Tal vez los expedientes del estudio de impacto ambiental están inconclusos o incompletos. Normalmente, cuando hay, yo lo viví como presidente municipal, por decirte, por darte un ejemplo, actuamos con cierto criterio, si una empresa iba a ser ya a empezar, el ADO pongo el ejemplo, cuando el ADO iba a iniciar su inversión, no tenía autorizado por Fonatur el 100% de los planos, y le faltaba que le revisaran el arquitectónico de imagen visual y todo ese rollo. Va la empresa conmigo, Dante, no me acuerdo cómo se llama, el gerente regional, y me plantea la situación, y me dijo, mira, no te preocupes, preséntame parcialmente el plano de cimentación, donde ya esté con el visto bueno, y yo te autorizo para que ejerces la obra, porque Fonatur le iba a entregar la autorización de todo el proyecto. de un mes, y yo le dije, quiero que empiece esta inversión de inmediato, y así fue. Es decir, un poco con criterio, mientras cumplen la normatilidad. ¿A qué se están agarrando, están agarrando entre dos instituciones federales y dejando en siniestra de inversión? Así es, definitivo, la falta de acuerdo, de coordinación entre las dependencias del gobierno federal están afectando el desarrollo turístico al productor de estas obras. Es lo que yo estoy planteando, reprochándole al gobierno federal, no de que se permita detectar la normatilidad. Oye, ¿entonces qué se propone? ¿Que haya una ampliación en el tiempo para que las empresas puedan cumplir y concluir con este estudio de impacto ambiental? Pero, por ejemplo, yo te decía, el caso del hotel La Isla, que está en el sector O, quien afectó el entorno y nuevamente fue el que urbanizó, y ese fue Fonatur. Al inversionista le venden un lote como esta, mesa, plano. Entonces, él llega nada más a hacer su obra, ¿no? Y a él fue el que le consularon cuando le hubiese sido, en su caso, en su momento, hace un año cuando Fonatur estaba urbanizando. La segunda, la delegada, dice que ellos no pueden, no se abastan por suficiente con un permiso de la parte de Fonatur y de la presidencia municipal, por eso la clausura. Entonces, ¿está actuando mal la profepa y hace más? Están actuando mal en el sentido de que no hay coordinación entre ellos. La profepa, yo no dudo, está actuando conforme a la ley del equilibrio, que no es que si haciendo respetar la normatilidad. Aquí lo que yo estoy reprochándole a estos niveles del gobierno es su falta de responsabilidad ante la falta de coordinación que tienen y están afectando al desarrollo turístico. E insisto, están en contra del plan anticrisis que su jefe, el presidente de la República, echó a andar a su ingleses. ¿Pero de qué puede pasar? ¿Puede haber manifestaciones? No, no creo que haya manifestaciones. Hay inconformidad, hay reuniones. Ahí ya tengo entendido una carta que van a dirigir al presidente de la República, pero lo peor que nos puede pasar es que si Huatulgo, como lo comenté hace un rato, pues llevamos 20 años esperando la verdadera inversión. Con esto estamos aumentando la inversión. Esa es la gravedad del asunto y es el motivo por el daño que ya está. ¿Estáis a votar? ¿Por irresponsabilidad? ¿Se debería ser? ¿Puede ser su cargo? Diputado José Mércico Jair Núzco, el distrito de la Pochín.